Hoy es un día muy importante en la universidad, no solamente en la nuestra, sino en las universidades de todo el mundo, porque estamos celebrando y estamos recordando a uno de los personajes más importantes y que más han intervenido en lo que es una universidad y en lo que debe ser la universidad. Me refiero a Santo Tomás de Aquino. Nació en 1225, murió en 1274 y es el más importante de los filósofos y teólogos de la historia de la humanidad. Supera en exactitud, verdad y precisión a gentes como Platón, como Aristóteles, a la vez que los acoge, respeta y precisa y aprovecha, dejándonos un legado verdaderamente insuperable de la verdad, unida a la fe de la que fue siempre un maestro. En él encontramos a la fe y a la razón unidas en una unión sin confusión, una separación sin distinción y una concordia y colaboración. Por eso es por lo que lo celebramos con un gusto inmenso, porque además fue un santo maravilloso, hombre que supo utilizar una inteligencia formidable que Dios le había dado, con una fe y una santidad que le llevaron a ser un santo reconocido por la iglesia y que está en el santoral de la iglesia. Algunos lo han querido congelar, diciendo que está pasado de moda, pero la verdad no pasa nunca de moda, podrá modificarse en el sentido de perfeccionarse, de ahondarse, pero nunca de sustituirse. Y esa ventaja es la que nos ha enseñado santo Tomás, que ha sido el pensador más citado, por ejemplo, después de san Agustín es el más citado en el catecismo de la iglesia católica. Y curiosamente en el siglo XX está a la cabeza de los trabajos que se han hecho para licenciaturas y doctorados en teología, lo cual quiere decir que tiene una enorme actualidad. Nos enseña a pensar, nos enseña a filosofar y nos enseña a hacer una maravillosa teología. Y al mismo tiempo nos enseña la importancia que tiene la fe en la vida práctica y en la vida práctica la importancia que tiene la contemplación. Santo Tomás fue un contemplativo, un contemplativo que nunca dejó de pisar el suelo, aunque siempre supo mirar al cielo. Y esto lo convierte en uno de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Además, para nosotros es un ejemplo de humildad y de rectitud de intención en el estudio y en el trabajo. Siempre tuvo conciencia de su pequeñez y de la grandeza maravillosa de Dios. Nos enseña a buscar a Dios con la inteligencia, con la voluntad, con amor, con esperanza, con honda formación, dejándonos llevar, para no dejarnos llevar por la superficialidad y la estupidez de una buena parte del pensamiento moderno. No es un Aristóteles, no es un personalista, pero en él encontramos lo mejor de Aristóteles y de Platón y lo mejor del personalismo cristiano de nuestros días. Es un hombre al que el magistrado de la Iglesia ha reconocido siempre como el mejor para no equivocarnos a la hora de estudiar filosofía y de estudiar teología. La fiesta de Santo Tomás de hoy nos recuerda la necesidad de una sólida, estamos en la universidad, de una sólida formación doctrinal y religiosa que sea el soporte de una sólida formación humana, estética, profesional y apostólica. La vida de Santo Tomás nos enseña a ser piadosos como niños y con la doctrina de un teólogo, como decía San José María. ¿Quién es Dios? Se preguntaba de joven a sus maestros. Pronto comprendió que a Dios no nos lo podíamos comprender y no nos lo podían enseñar los maestros. Teníamos que verificarlo nosotros mismos con esfuerzo. Se estando en oración, en una ocasión oyó la voz de Jesucristo, crucificado. Has escrito bien de mí, Tomás. ¿Qué recompensa quieres por tu trabajo? Señor, no quiero ninguna otra cosa sino a ti. Interrumpe su trabajo. Después de lo que Dios se dignó revelarme el día de San Nicolás, me parece paja todo lo que he escrito en mi vida y por eso no puedo escribir más. Su hermana le pregunta, Tomás, ¿qué hace falta para ser santo? Primero, quererlo. Segundo, quererlo. Y tercero, quererlo. Canonizado y declarado doctor de la Iglesia en el año 1323. Nos ha enseñado a contemplar y a esas cosas contempladas llevarlas a realidad. Es decir, contemplar es contemplata tradita, entregar las cosas contempladas a la realidad. Contempla, de esa manera lleva a una piedad doctrinal y una seguridad estupenda en la doctrina. Además nos dirá que el que tiene más inteligencia es el que vive mejor la caridad. En definitiva, y termino, para dar doctrina hace falta. Que se haya alcanzado la plenitud en el conocimiento de las cosas divinas. Que se pueda probar o confirmar las cosas que se enseñan, que se pueda manifestar a los demás convenientemente lo que se sabe. Suma teológica, segunda secunde, cuestión 11, artículo 4. Termino, para todos los universitarios, para todos los que me están escuchando. O me bien, busquemos con el afán de encontrar y encontremos con el afán de saber y de buscar más aún. Consejo de San Agustín. Pmann Camin 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 Caminn Camin 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 Cam